Saludos, mi nombre es Patricio Alexander Calero Garofalo, soy estudiante de la Universidad Estatal de Bolívar en la carrera de Administración de Gestión de Talento Humano en la materia de Informática II. Bienvenidos a mi blog que vamos a tratar acerca de lo que son la evolución de la web. Bienvenidos, este es mi video de presentación.